Pica para mí y para todos mis compas Hola soy Serena Me gusta jugar a la mancha pulpo y tomar helado Mi gusto favorito es naranja al agua También me gusta mucho dibujar y pintar anime La verdad que no me gusta saludar a nadie con un beso Ni siquiera a mi mamá A veces puedo avisarlo antes de que me pase Y me dan un beso en el pelo Pero otras veces no se dan cuenta de que no me gusta Y me dan un beso igual Cuando está mi mamá a veces le digo a ella para que avise ¿Cómo te gusta saludar a la gente? A mi me gusta que me abracen o me den un beso en la cabeza Y con mis amigos que más quiero los abrazo No, no siempre hay que saludar con un beso Porque si vos no querés es tu opinión Y además también se puede saludar como Punito, chocando las manos, haciendo el codito También podemos saludarnos con un abrazo Que si no querés no querés un beso Si no querés dar un beso está bien que no lo des Si, está bien si no querés darle un beso a alguien Es como vos quieras Me saludan con un beso Y yo quiero hacer un abrazo Y me terminan dando un beso Y... pero porque yo nunca... nunca sé No sé Si me dan un beso un abrazo Que no es obligatorio darle un beso a alguien Y ese alguien... Y vos no le das un beso No pasa nada Tendría que respetar tu decisión Le digo que no me gustan los besos ahí En el cachete Así que... Me dan en la cabeza Y un abrazo Los sábados vamos a saludar a mi tía Sole Porque mi mamá trabaja y me deja merendar allá Una tarde estaban los amigos de mi tía Y me hizo saludar a cada una con un beso Yo saludé con la mano Pero mi tía igual me insistió Chicas, ella es mi sobra y Serena Hola Serena Hola Sere, ¿cómo estás? Hola Ay Sere, pero con un beso Saluda bien No me gustan los besos en la cara Porque me molestan En realidad no me gustan los besos en ningún lado Pero cuando me dan un beso en el pelo Como que no lo siento Y entonces no me molesta tanto Cuando las amigas de mi tía Sole se fueron Nos quedamos juntas mirando dibujitos Hasta que llegara mamá Y ahí le dije que no me había gustado Tía Sole A mí no me gusta dar besos cuando no quiero No me gustó tener que saludar a tus amigas con un beso Ni los conozco Uy Sere, perdón No me di cuenta Ahora que me decís Creo que de chiquita me pasaba lo mismo también Perdón Está bien, tía ¿Qué te parece si tomamos un helado? ¡Sí! Y a vos ¿Qué cosas no te gustan que te hagan? Pica, para mí Y para todas mis compas Es una producción de Radio Takatum Y FM La Tribu Quienes participamos en este proyecto somos Jacinta Emi Ana Jano Mina Vero Lorenzo Dina Viole Juanaluna Ema Catalina Juana Cristóbal Ciro Viole Jimena Don Ema Siena Juan Santiago Lola Manuel Emiliano Juana Gustavo Realización General Y diseño sonoro Radio Takatum Luis Gilano Juan José Ein Marta